¿Qué significa marketing, publicidad, diseño y ventas? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Y ese es uno de los grandes problemas, que a veces cuando tú le preguntas a alguien, o te pregunta o te cuenta que es diseñador, le dices, ¡Ah, tú trabajas en ventas! O cuando alguien te dice, yo trabajo en marketing, ¡Ah, tú vendes! ¡Ah, tú haces diseños! O cuando tú le dices a alguien que trabajas en publicidad, te dice, ¡Ah, tú eres diseñador! ¡Ah, tú trabajas en ventas! Hay muchos cruces entre términos tan simples y que es necesario ponerle ya una solución, sobre todo para ustedes que han empezado ya esta semana sus clases en ADEX. Entonces, lo primero y lo más importante que es marketing, en pocas palabras y en simple, como para el chavo del ocho. Marketing es cómo creo un nuevo producto o servicio que te satisfaga una necesidad a ti. Algo que tú necesitas, sepas o no, y que yo lo puedo hacer crear para vendértelo a ti y satisfacer una necesidad. Por eso los marqueteros hacen investigación de mercado, analizan a las personas para saber cómo son, cómo consumen, cuándo consumen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen, y en base a eso adaptar o crear un nuevo producto que satisfaga tu necesidad. Marketing es cómo hago que esto satisfaga tu necesidad. ¿Dónde lo vendo? ¿A quién le compro? ¿Quién es mi proveedor? ¿Cómo bajo mis costos para yo ganar dinero? ¿Y cómo te lo coloco? ¿En tu bodega? ¿En tu centro comercial? ¿En tu supermercado? ¿O que lo venda tu tía? Eso es marketing. Publicidad ayuda al marketing. Pero la publicidad es netamente, hola, soy una marca, conóceme, mira mi producto, mira mi nuevo local, mira dónde estoy, mira mi oferta. La publicidad es cuando la marca se comunica, te habla, no es un humano, es la marca que te cuenta una historia, te narra una historia, te habla. La publicidad puede ser en video, puede ser netamente audio para la radio, pueden ser gráficas, puede ser alguna activación en la calle, pueden ser polos, que para algunos es merchandising, pero si yo regalo polos y los polos son personas que caminan o le doy a mis empleados y mis empleados caminan con el polo mostrando mi marca y mi marca no simplemente dice marca, sino te dice, hola, soy la marca tal, es una publicidad. Ay, no, pero un polo es merchandising. Sí, pero si yo agarro el póster y lo imprimo en un polo, ¿es merchandising o es publicidad? No, es publicidad pegada en el merchandising. Ese es el tema de fondo acá, que mucha gente confunde las cosas porque a veces adaptamos, ya ven, esos son los malos que nos atacan. Muchas veces se mezclan las cosas, ¿de acuerdo? Diseño. Diseño y publicidad no es lo mismo. Hacen el mismo camino, pero no es lo mismo. El diseño es comunicación visual. Puede ser publicidad, puede ser un diseño de una marca, puede ser un diseño netamente de un espacio, puede ser diseño de interiores, puede ser el diseño de un videojuego. El diseño lo que hace es, ¿cuáles son los elementos para componerlo? ¿Qué colores? ¿Qué formas? ¿Qué letras? ¿Profundidad o no? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Con qué ángulo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué sale primero? ¿Qué vas a ver después? ¿Qué vas a ver después? El diseño arma la estructura, te lo muestra, lo compone, lo maqueta, hace que lo veas bien. Por eso mucha gente considera a los diseñadores como una persona que no importa qué tan malo sea tu producto, te va a hacer ver bonito. Muchas personas piensan que el diseño es como una boutique de marcas. Que no importa la porquería que vendas, el diseño va a hacer que se te vea increíblemente bien para poder venderlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Marketing, publicidad, diseño y ventas es otra cosa. Ventas es un equipo de ventas. Son personas que tienen un speech de ventas, que saben cómo hablar, qué palabra usar, cómo quitar tus dudas. Y tú de repente dices, no, pero el empaque es muy grande. No te preocupes, tenemos un empaque chiquito que además viene con esto. O compras tu empaque grande y esta tapa hace que no se le vaya el gas. Así que tu gaseosa de 80 litros te puede durar todo el mes. No se va el gas. No, no se va el gas con esta tapa que creó el área de marketing junto con algún ingeniero industrial que es el que la termina de hacer, de producir. El que piensa en la tapa y se da cuenta que es lo que necesitamos es el de marketing con su investigación de mercado. Así que espero que esto te haya servido. Hemos hablado de marketing, hemos hablado de publicidad, hemos hablado de diseño y hemos hablado de ventas. Espero que te haya servido. Suscríbete en este video de Dr. Watt o en cualquiera de los demás de La Mancha Tavera. Cuídense y muchas gracias. ¡Gracias!